Dario, en Conexión Abierta. Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Noticias día por día ya llegó. Quédate a compartir historias que no están en los diarios. Buenas tardes, esto es Noticias día por día en radio. Quien les habla, Claudia en Chile, en la producción y columnas periodísticas Camila Zúnico, en la operación técnica Tere. Como todos los martes, aún seguimos transmitiendo desde casa, como hace dos años y medio. Y bueno, ya pronto volveremos al estudio. Hola Cami, ¿cómo estás? Hola Claudia y hola a todos los oyentes y las oyentes. Como vos decías, íbamos de estar en el día de hoy ya en el estudio por cuestiones que no sé si serán estacionales porque se viene mañana la primavera, comienza otra etapa, se va el invierno, se va el frío, pero bueno, todavía a producto también del cambio climático las distintas estaciones así de que pasamos de calor a frío, un día de mucha humedad, después ese mismo día a la noche tenemos, no sé, 5 grados. La verdad que no se puede vivir con esos cambios climáticos y debido a eso, yo después de haberme enfermado hace un mes aproximadamente me volví a enfermar, pero bueno, por esa razón todavía no estamos en el estudio, preferimos preservarnos en cuestión de esto, como yo no estaba en las condiciones aptas para estar en el estudio porque estoy un poco así, se me escucha un poco la voz tomada y es parte de toda una gripe que vengo teniendo estos días, así que preferimos hacer como hace dos años, hacer programa desde casa y bueno, ya prometo que para el martes próximo voy a estar, o sea, en condiciones para estar directamente desde el estudio y que nos podamos volver a encontrar desde la radio que hacíamos antes de la pandemia, o sea, como hacíamos en el 2019 y ya hace 10 años que estamos en esta radio. Sí, totalmente. Yo estaba pensando porque hoy está más fresco que los días anteriores y yo digo qué loco, ¿no? Porque siempre que llega la primavera, que supuestamente tendría que ser un clima re lindo y sol y calorcito, yo me acuerdo de las épocas del colegio, que cada vez que íbamos a festejar o llovía o hacía un frío y bueno, hoy también está como nublado, fresco y por eso, bueno, uno pasa del calor al frío y se agarra, ¿no? Estas cosas como te pasa a vos ahora, que no te sentís bien y bueno, es el clima loco, ¿no? Sí, no, totalmente. Y yo también recuerdo, yo merecé hace 10 años y recuerdo de los, por lo menos, donde más se festeja el día de la primavera, que es donde el secundario, no, el clima, creo que nunca tuve un día de la primavera y del estudiante con sol, ¿no? Podría decirlo. Sí, no, a mí me pasó lo mismo, recordando de los días así de la secundaria siempre, pero siempre era prepararse para el 21 de septiembre que se íbamos, salíamos todos, íbamos a algún lugar a hacer picnic y era un frío, días horribles, la verdad que no sé por qué sucede eso, es loco. Es como que la primavera dice, bueno, sé que todos van a salir porque es el día del estudiante y se prefiere como arruinarse, no sé, pero bueno, ya el próximo martes vamos a estar allí, yo voy a estar mejor y vamos a estar presentes, volver después de dos años, la verdad que en el día de ayer yo con otras personas comentaba el hecho de que guau, o sea, uno si se pone a pensar, es como que pasaron dos años que nuestra vida se quedó como parada por el tiempo y que mismo hasta las edades de uno, yo hablando con gente de mi edad, yo tengo 28 años y hablando con gente de mi edad o parecida, me dicen, yo me siento todavía de 25, porque como entramos justo, o sea, a los 25 y ahora ya es como que de golpe vamos a, o sea, el año que viene va a ser el último año con un dos adelante y genera todo una, como algo extraño internamente, por eso, porque la pandemia ha generado en todos toda una situación que, como decía en el programa anterior con respecto a la salud mental, que vamos a tener a un profesional hablando sobre qué pasó durante la pandemia con respecto a la salud mental, o sea, qué es lo que se generó, cómo la gente iba viviendo, estamos en el país donde hay más psicólogos, o sea, creo que directamente podría decir que es el país de los psicólogos y entonces poder hablar con uno de ellos y poder decir, bueno, ustedes que manejan estadísticas también, cómo se veía antes y cómo se vio después la cabeza humana después de un encierro como fue en el 2020 y después una pandemia en general mundial, que estuvimos todas, todos y todas en la misma, así que, y me parece que ese cambio se puede notar en la calle y así, y creo que un profesional lo puede decir mucho mejor de lo que yo lo estoy diciendo, pero claramente estos dos años se sienten y se viven en la vida diaria de cada uno Y sí, porque fue adaptarse a algo a lo que no estábamos acostumbrados, un ejemplo simple, el hecho de, en vez de ir a trabajar, ¿no? De forma presencial, uno empezó a trabajar desde la casa, ¿no? Y bueno, y eso también llevó aparejado que capaz si vos ibas a la oficina y estabas determinada cantidad de horas, pasaba que muchas veces, muchos casos, ¿no? De gente que les sucedió así, que terminaron trabajando todo el día por hacer acción desde casa y bueno, con un estrés superior, ¿no? Porque era como que no era el límite del horario laboral, eso fue una de las cosas que también sucedieron y que suceden a veces con, que tiene los pros y los contras, capaz los pros de todo lo virtual y manejarse de otra manera fue, bueno, primero, prevenirse de no contagiarse y poder, bueno, hacer actividades desde casa pero por otro, también capaz de no poner límites en el plano laboral Sí, 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 totalmente, eso fue una de las causas y a la vez también capaz en contra de que, bueno, uno pasó a estar en las casas, ¿no? A no sociabilizar, que eso también produjo los problemas, ¿no? De la salud mental, de las angustias, de las depresiones y bueno, y ahora que se está volviendo a lo presencial, a lo virtual y de no dejarlo virtual, pero más presencial es como que de a poco, ¿no? Uno cuando vuelve siente como que hubieran pasado mil años de lo anterior, ¿no? Y solamente pasaron dos años Y sí, totalmente, pero adentro de uno, esos dos años todavía siento que como sociedad nos va a todavía tomar un tiempo para recuperar Pero quería decir dos, a mí, hay de vez en cuando en distintos programas me gusta como decir algunas efemérides porque están buenos de golpe saber qué día o sea, en el día de hoy, por ejemplo, en el día de mañana que es el día del estudiante, además de la primavera Pero en el día de hoy es el día, además de ser el día del jubilado que un saludo a todas las personas jubiladas que se conmemora este día desde el año 1904 La verdad que uno no lo tiene presente pero es hace un montón de años y que fue cuando se sancionó la primera ley de jubilación que es la ley 4.349 O sea, que corresponde a funcionarios, empleados y empleadas y agentes civiles del Estado pero se llevó a nivel nacional y por eso hoy, 20 de septiembre se festeja el día del jubilado Y un martes o sea, como hoy se cumplen 38 años del día en que la Comisión Nacional sobre la desaparición de personas la CONADEP entregó al presidente Raúl Alfonsín en ese entonces su informe llamado Nunca Más o sea, en el que se documentan numerosas torturas, secuestros, asesinatos y otros crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura la última dictadura que fue entre 1976 y 1983 y por eso me gusta que hoy que se cumplen 38 años de aquel día tan importante de ese informe que después se convirtió en libro y que cualquiera puede acceder a ese libro están en todas las librerías o sea uno puede ir a comprarlo en cualquier librería también está en las bibliotecas así, se llaman Nunca Más y es el informe final donde está expuesto toda la documentación de todos los que o sea, pudieron contar lo que vivieron y sí, importantísimo el informe de la CONADEP sobre todos los crímenes de la dictadura quien no lo haya leído bueno, sería bueno que pudiera hacerlo ¿no? porque aparte creo que se tendría que dar en las escuelas y en los colegios me parece que por lo menos en el nivel secundario es algo sumamente importante para la historia argentina y bueno en ese no por ahí no leerlo tan en primer año que son todavía chicos y chicas de 12 años pero ya para los últimos años me parece sumamente importante y sí, no totalmente eso tendría que ser texto de estudio ¿no? sobre todo en los últimos años de la secundaria como también así en la universidad totalmente y una de las cosas siéndonos un poco a la música hoy vamos a la banda que que puse en el día de hoy es en conmemoración o sea alguien que falleció hace pocos días que falleció el 8 de septiembre de 2022 pero antes de meternos en la banda que vamos a escuchar en el día de hoy y a contarles un poco la historia de quién se trata volviendo a lo que son las efemérides el día de hoy pero en 1997 se produjo en el en el estadio monumental el último concierto de Soda Estéreo o sea en el 2007 donde está la famosa frase de Gustavo Cerati diciendo gracias totales que es súper conocida esa frase porque él termina el show y termina se ve a todo el público todo el monumental lleno y él gritando eso de abriendo los brazos y diciendo gracias totales fue bueno la la última aparición acá en la Argentina por eso me parece importante mencionarlo sí totalmente la verdad que no se puede creer que han pasado tantos años no sí 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 totalmente bueno hablábamos de la pandemia y que en dos años o sea ya estemos saliendo así bueno hablar de de esto de de Gustavo Cerati que bueno o sea la verdad que fue muy lindo quiero decir una corrección que eso o sea en 1997 fue no gracias totales fue en el 2007 que fue en la gira regreso de su estéreo de verás volver pero un día como hoy o sea era como el último concierto de su estéreo en 1997 después se volvió en el 2007 se volvió a tocar en ese monumental y ahí es donde sale la famosa frase gracias totales quería hacer esa corrección porque bueno o sea está bueno cuando uno se equivoca como periodista hacer la corrección a diferencia de otros periodistas que no lo hacen ¿no? totalmente me parece perfecto y bueno y lo tenemos siempre presente en los corazones a Cerati sí totalmente y bueno y con respecto seguimos a la música y vamos a hablar sobre lo que vamos a escuchar hoy lo que vamos a escuchar hoy es en honor y en homenaje a Horacio Eduardo Cantero Hernández que era más conocido como Marciano Cantero él fue músico cantante compositor argentino y fue el líder y cantante de la banda de rock Enanitos Verdes él falleció el 8 de septiembre de este año hace poquitos días justo encima estaban en su regreso estaban haciendo una gira le dio si no me equivoco un problema en el riñón y bueno no pudo salir lamentablemente para los que la verdad que me dio una tristeza porque como vos decís estaban con las fiestas del retorno de la banda y bueno le estaba haciendo re bien y bueno y se descompuso y le pasó esto la verdad que no esas cosas que no lo puedes creer Sí, no totalmente aparte como vos decís era su regreso y que pase algo así es algo un hecho bastante lamentable para los que no saben los Enanitos Verdes o sea todos conocen a la banda yo me encargué de de poner temas que no son por ahí tan conocidos como por ejemplo Lamento Boliviano que eso lo conocemos todos estos también pero no o sea automáticamente cuando uno dice Los Enanitos Verdes piensa en ese tema de Lamento Boliviano que es un hitazo pero en esta oportunidad vamos a escuchar otros temas para hacerle homenaje a la banda la banda inicialmente se llamaba Los Enanitos Verdes del Puente del Inca y bueno después lo abreviamos a Los Enanitos Verdes o Enanitos Verdes Sin En Los que es una banda argentina de rock español que bueno de la provincia de Mendoza y originalmente está organizado o sea como un trío el bueno el líder bajista y vocalista era Marciano Cantero que falleció hace poco el guitarrista Felipe Staiti y Daniel Piccolo que era el baterista y en 1979 se unieron Sergio Embrioni otro guitarrista y Tito Dávila en la parte de teclados ellos comenzaron a tocar en clubes y en bares y bueno después o sea posteriormente llegan acá a Buenos Aires y después se convierte en la banda que la da y sojitazos como Lamento Boliviano y en esta oportunidad vamos a escuchar un tema de los Enanitos Verdes pero que se llama Igual que Ayer Nos conocimos sin saber que un cigarrillo y un café serían excusas para el tiempo de los dos voy a salir a caminar y aunque es muy grande la ciudad yo presiento que nos vamos a encontrar lo que mantuviste encendida la chispa de nuestro amor yo ahora te llevo en cada latido de mi corazón yo necesito tu amor dame tu amor yo necesito tu amor igual que Ayer como explicarte la emoción cuando escuché por fin tu voz quedó desierta la ciudad solo para los dos otra vez en el mismo bar un cigarrillo y un café viejas excusas de un encuentro sin final que no mantuviste encendida la chispa de nuestro amor yo ahora te llevo en cada latido de mi corazón yo necesito tu amor dame tu amor yo necesito tu amor igual que ayer yo necesito tu no 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 Parece que al final los dos pudimos reaccionar, supimos reaccionar Recuperemos el lugar, lugar que nadie más llenó y con las flores del jardín florecerá el amor Porque no estuviste encendida la chispa de nuestro amor, yo ahora te llevo a buscar el latido de mi corazón Yo necesito tu amor, dame tu amor Yo necesito tu amor, igual que hacer Yo necesito tu amor, dame tu amor Yo necesito tu amor, igual que hacer Yo necesito tu amor, igual que hacer Yo necesito tu amor, igual que hacer Continuamos con más Noticias Día por Día Quería contarles que se está realizando en la Biblioteca del Congreso de la Nación El tercer encuentro de bibliotecas parlamentarias de América Latina y el Caribe Se está realizando desde ayer, después es el día de hoy y mañana Que está organizado por la Biblioteca del Congreso y la Red de Bibliotecas Parlamentarias de América Latina y el Caribe El objeto a los que se dedican para hacer este encuentro Que bueno, ya hace cinco años fue el primero Es la necesidad de intercambiar experiencias y reflexiones Para fortalecer las bibliotecas parlamentarias de la región Y la integración y comunicación entre todos los miembros de esta red Participan los responsables de las bibliotecas y centros de información de los parlamentos De los países de Latinoamérica y el Caribe Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, El Salvador, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua Paraguay, Perú, Puerto Rico y Uruguay También participan legislaturas de las provincias de Argentina El encuentro cuenta con el apoyo de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas IFLA Y de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura La OEI Además cuenta con la presencia de autoridades de la IFLA Y bueno, distintas personalidades Me parecía copado compartir esta noticia Porque este encuentro que ya es el tercero de todas las bibliotecas parlamentarias De América Latina y el Caribe No está muy difundido Yo no veo que salga en los diarios o en los medios de comunicación Que se está realizando y que hay una red Y es importante porque la verdad que la función que cumplen es vastísimo Tienen miles de actividades Y bueno, es bueno que salga a la luz y se visibilice Visibilice, perdón Bueno, ahora vamos a escuchar a Fabio Inalef, poeta y escritor mapuche Saludando a todas las personas Saludando a todos los oyentes Que semana tras semana nos vamos reencontrando En este sonido, en estos sonidos De la vida, de la existencia En este emergente sol De los territorios Donde vamos Reencontrándonos también En este constante Ir y volver Llevar y traer De las cosmovisiones Milenarias antiguas Vamos para adelante Con toda la luz Con todo el sol Estamos en una época ya de Linda De conexión literaria Levantándose En distintas partes del país Los encuentros De las palabras Las ferias del libro Aquí y allá Pero el libro que viaja solo También es importante El libro Que van dando El poeta El escritor que avanza También Hacia adelante Llevando Llevando Sus palabras Su conexión Su fuerza Su banda Con la palabra Milenaria De los tiempos Qué bonita que es Toda esta Conexión De luces Hacia adelante Que habla de los cuatro soles Los cuatro soportes De la tierra Las cuatro conexiones Las cuatro esquinas Que sostienen A esta circularidad De tierra Que es justamente El mundo WALMAPU Mundo Milenario Avanzado Universo Luz Conexión Hacia adelante Que la palabra Sea firme Siempre Que el poeta 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 Él Ella Avancen siempre Con la palabra Firme Hacia adelante Eso es lo importante Y hasta aquí Quiero justamente Dejar esto Porque tiene la fuerza Y la convicción De la palabra También En el idioma Milenario De los pueblos Los pueblos indígenas Es la raíz De toda América De toda América Así que es tan importante Darle para adelante En la conexión De la tierra Como poeta Mapuche Bilingüe Cuento la historia La leo La recito Desde mi idioma Mapuche El idioma De la gente De la tierra Y también lo hago En el castellano Para que todo El resto De los argentinos Puedan comprender Que uno está Diciendo Vamos para adelante Que avance la palabra Que no se detenga Que estemos de pie Paremos Nos Levantemos Nos En el arte De la cultura Esas son Esas son nuestras armas Y únicamente Son y serán Nuestras armas La cultura Y la educación Porque es lo que cambia La mentalidad De una persona Más el apoyo espiritual Más la salud milenaria Porque sin salud Porque sin salud No vamos Ni a la esquina Feley Feley Canfelele Y así sea Felipe May Envío Dos abrazos Fraternos Azules El cariño De siempre Nos saluda Fabio Vinárez Raúl Cayal Y nos estamos Viendo Y nos estamos Encontrando Marichuau Marichuau Esta tarde No pasa nada Las calles Parecen desiertas Carmencita Se fue de viaje Y quizás Nunca más La vea Yo mirando Por la ventana El asfalto Grisando Perlas Los lugares Que frecuentaba No me atraen Ni me interesan Y aunque hoy no estás Voy planificando Una y otra vez Amores lejanos Y aunque hoy no estás Te abro mis brazos Yo me quedaré Aquí esperando Esta tarde no pasa nada No me puedo olvidar de ella Hace un mes Hace un mes que la estoy pensando Y no sé si de mí se acuerdan Mi futuro es algo incierto Pero ese no es el problema ¿Dónde pongo mi sentimiento? ¿Dónde pongo mi sentimiento? Si esta noche Hay luna llena Y aunque hoy no estás Voy planificando Una y otra vez Amores lejanos Y aunque hoy no estás Te abro mis brazos Y yo me quedaré Aquí esperando Y yo me quedaré Y yo me quedaré Y yo me quedaré Y yo me quedaré Aquí esperando Y aunque hoy no estás Voy planificando Una y otra vez Amores lejanos Y aunque hoy no estás Te abro mis brazos Yo me quedaré Aquí Esperando Noticias día por día Bueno, ahí estábamos Escuchando el tema Amores lejanos De los enanitos verdes La verdad que es Bueno, lamentable El fallecimiento del cantante Porque era una banda Que con sus temas Te llegaban Y que haya sido El reencuentro Y esa gira Que no se pudo llegar A terminar Bueno, es una lástima Y por eso Queríamos hacerle el homenaje Desde Noticias día por día Sí, la verdad que una tristeza Más que se haya dado así Que durante la pandemia Bueno, estaba en su casa Que no pudieron tocar Y que habían organizado esto Y realmente les estaba yendo bien Porque era toda una fila Por un montón de lugares Y bueno Que haya terminado así La verdad que Es triste ¿No? A mí me Me pegó mal El tema Porque cuando Me enteré por la noticia Estaba internado Y bueno Pero nunca imaginé Que iba a suceder esto Sí, no, totalmente Pero bueno Ahora Quería comentar Una noticia Que está recorriendo el mundo No sé si Le suena El nombre Max O sea Claramente No lo he pronunciado bien Es un nombre árabe Es Una chica De 22 años Que se hizo Viral La noticia En todo el mundo Porque Fue detenida El día martes Pasado Frente a una estación De metro Después de que Agentes de fuerza Iraní Consideraban ellos Que no llevaban Bien cubierta La cabeza Con el Hijab Con Lo que ellos Ellas cubren Su cabeza Consideraba Que no estaba Bien puesto Entonces la acusaron De infligir la ley Que obliga En Irán Uno de De estos países árabes Hay una ley Donde obligan A las mujeres A cubrirse El cabello Con un panuelo En la cabeza Y los brazos Y las piernas Con ropa algada Según la policía Maxa A mí No cumplía Con eso Que no lo estaba No lo tenía Bien puesto No solo que La detuvieron Sino que La golpearon La dejaron En coma Tres días Y este viernes El viernes pasado Terminó muriendo En el hospital Cazwa En el centro De Teherán De Irán ¿No? O sea La verdad Que es lamentable Este hecho Generó una furia En las mujeres Ahí en Irán O sea En la República En la Mica Se está generando Un cambio Con respecto A la mujer O sea Están Habiendo hechos Que se van Como posicionando Cada vez más Y lamentablemente Este hecho Generó En la población En general En toda la población Pero más En toda la población Femenina Una bronca Y una ira Que Empezaron a quemar Sus velos Y empezaron A cortarse El pelo O sea Directamente Hay Muchos videos De muchas mujeres Iraní Que muestran Cómo Se van cortando El pelo Y cómo queman El panuelo En apoyo A la causa Amini Que se está buscando Justicia Porque no solo Fue detenida Solo por llevar Supuestamente Según Lo que pensaba La policía Estaba Lleando mal Jibar Y por eso No solo La detienen Sino que O sea Directamente Uno puede ver Las imágenes Las imágenes Y terminó En coma Pero muy Golpeada O sea Por eso Termina Falleciendo El día Más pasado La verdad Que Es lamentable Que todavía Que todavía En el siglo XXI En el año 2022 Sigan ocurriendo Estas cosas Que en estos Países Sigan Estando Parece En el siglo V O sea Que no Avancen O sea Que no respeten A la mujer O sea Y que la pongan En su lugar Una Acá Lucha Por sus derechos Y cuando ve Estas cosas Uno dice Guau O sea La verdad Agradezco Haber nacido Acá Que aunque Falta un montón De derechos Para Las mujeres O sea No No se está En esta situación Donde O sea Porque Te vieron Puesto Mal Supuestamente Versión De la policía Mal El panuelo Te matan No Es terrible Es terrible Que como vos decís En pleno siglo XXI Sucedan estas cosas Que suceda esto De que las mujeres Tengan que ir Cubiertas Y La verdad Que no No te entra En la cabeza Y te quedaron En la prehistoria Más o menos Y es terrible Que sucedan Cosas así La verdad Que Vos te ponés Cuando uno Lee la noticia O se entera No sé Parece De otro mundo Eso Pero no Es Forma parte De este mundo Y está sucediendo Hoy En este mundo Bueno Ojalá Ojalá Las cosas Cambien Ahí Y que Las mujeres Tengan todos Los mismos derechos Que los hombres Y que no se vean Obligadas A tener que taparse Salir con velo O que se le vean O que se le vean Solo los ojos Porque la verdad Que es muy triste Llevar una vida así Hablando del mundo También que Yo quería contar Una noticia Que En el marco De la sanidad De la ONU 238 ONG Dijeron en un comunicado Que 345 millones de personas Sufren hambre ¿No? Y que Una persona muere de hambre En el mundo Cada 4 segundos Terrible La verdad Que Suceda esto La carta abierta Fue publicada En la asamblea general De la ONU En Nueva York Donde hay gran cantidad De dirigentes políticos ¿No? De todos De todo el mundo Y En una de las Firmantes de las cartas Dice Es inadmisible Que con toda la tecnología Agrícola Disponible Actualmente Estemos hablando Aún Del hambre En el siglo XXI Es tal cual Las organizaciones De 75 países Firmaron la carta abierta Para expresar Su indignación Ante la explosión Del número de personas Que padecen hambre Y para hacer Recomendaciones Y 345 millones De personas Sufren hambre aguda Cifra Que se multiplicó Por más de dos Desde el 2019 ¿No? La verdad Que Esto es Es terrible ¿No? Esta crisis Donde Está el hambre Encima Si vos pasas Por las grandes cadenas Ves como La comida Que sobra Se tira Por ejemplo Se desalina Cuando Se podría O sea Hacer un montón De cosas Con esa comida Y si Pero acá Recordemos Cuando Hacen Paran Los del campo ¿No? Muchas veces Que han tirado Pero litros Y litros De leche O Verduras Cuando Hay Gente Que no tiene Para comer La verdad Que Pero bueno Ya que están Reunidos Todos En La asamblea De la ONU Todas las Personalidades ¿No? Que bueno Sería Que se pusieran Todos De acuerdo Para que Se acabe El hambre En el mundo ¿No? Si Totalmente Este mismo Si no me equivoco Está nuestro Presidente Alberto Fernández También Entre Los políticos Que se encuentran Ahí Este tema ¿No? Del hambre Yo Pensando ¿Qué hace? Desde que tengo Uso de razón Que escucho ¿No? De De combatir El hambre Que Y Es como que Cada vez Se complica Más Todo esto Y Con el tema De la pandemia Se ha Como acá Lo expresan En la carta ¿No? Se ha Multiplicado Por más de dos Desde el 2019 Todo Lo que ha Ocasionado La pandemia ¿No? Si Totalmente Pero son cosas Que Que se pueden Solucionar Son Lamentablemente Se encuentra En lo económico Y el capitalismo Detrás De De la No solución O sea Soluciones Hay Visiblemente O sea Y se podría Hasta Te podría decir Que Esa famosa frase Pobreza cero Que nadie O sea Que nadie cree Porque Por ejemplo Acá en la Argentina O sea Se decía Se va a llegar A pobreza cero Y era obvio Que esto No iba a suceder Pero Eso O sea Tiene solución Hasta se podría Llegar a una Pobreza cero Pero Siempre y cuando Las grandes Empresas Tanto Que son O sea Principalmente Con respecto A la economía Son las que Tienen que O sea Llevar a cabo Esas soluciones O sea Las soluciones Están Porque la comida Y uno puede ver No hace falta Tener un título Para ver Cuánto se produce Por ejemplo Acá en la Argentina O sea Y Claramente Como decís Hay un paro Y el campo Te desperdicia Litro Y litros De leche Que podrían llegar A un montón De casas Si Habría algo más Para la gente Que para El sistema Más capitalista O sea Las soluciones Están Porque uno Como digo No hace falta Tener un título Como para salir A la calle Y ver Primero La cantidad De Alimento Que se produce O sea Podemos alimentar A Un montón Por ejemplo Como 20 Argentinas Y Podiendo hacer eso Argentina Tiene O sea Como el 40% De pobreza Entonces ¿Cómo? Si O sea Producimos Como para 20 Argentinas Porque hay pobreza En Argentina Claramente Por un sistema Que en base A lo económico Como primordial Y al capitalismo Que es lo único Que le importa Que es No le importa A la gente Sino Poder vender Afuera Y no O vender A los propios Argentinos Pero siempre Cuando El capitalismo Gane No haciendo Cosas Gratis Por ejemplo No Tal cual Sabes que hay 41 millones De personas Que en 43 Países Están Al borde De la hambruna Ha aumentado Sí No, no Es terrible En forma Constante Se aumentó Esta crisis Del hambre Y informes Que se están Haciendo Ya hace años Dice que Esto se va A grabar De acá Al 2030 Y también Se estudia La relación Con el cambio Climático Y la seguridad Alimentaria En cuanto A la desnutrición De los niños Y las comunidades Porque Dicen que Todo esto Podría llevar A que 20 millones De niños Estén En riesgo De morir De hambre En 43 Países Para el 2030 Son Número Que están reunidos O sea Los principales Políticos Empresarios Todos Ahí en la ONU Espero Que se hablan Se hablen Bien De estos temas Pero Que no quede Bueno Listo Lo hablamos Decimos la cifra Y hasta el año Que viene No Tomemos medidas Porque Vengo viendo Sobre el tema Del cambio climático Hace ya Tres Tres Cuatro años De la ONU Y no hacen Nada Para un cambio Solo habla Uno El mundo Se está yendo Al peligro Pero no hacen Nada Teniendo la posibilidad Para hacer todo Y sí Porque Con respecto Al cambio climático Recordemos Sobre la escasez De agua Y todas Las frecuentes Tormentas Inundaciones Sequías ¿No? Que todo esto Puede llevar A una situación De hambre Y pone en peligro La vida De la gente No es algo Que surgió De repente Sabemos Que Esto está sucediendo Que hay La temperatura Del planeta Empezó a subir Y No sé Se piensa Que De acá A unos años Cada vez Va a ser peor ¿No? Todo Todo se relaciona El cambio climático El hambre Y las pocas medidas Que toman Los distintos Países De todo el mundo Para poder Frenar Eso Porque eso Es lo 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 que uno Realmente No puede creer Como puede ser Que con tanta Gente Que tiene hambre Y que está Muchos mueren Por esto Que no se haga nada ¿No? Que se quede Como una declaración Como todos Como todos los años La verdad Que es lamentable O sea Son cosas Te dicen Lo terrible Que es Pero ellos Teniendo el poder Y teniendo la solución No hacen nada Y eso O sea Hay que dejar Hablar tanto Y hablar tanto O sea Porque uno Como ciudadano No tiene las herramientas Que tienen Los grandes poderosos Para poder Ir contra El cambio climático O sea Poder ir En contra Del hambre La verdad Que están Las cosas Están Y las soluciones Están Al alcance De la mano Quería decir algo Antes de Yo Por lo menos Terminar Que Si no sabes La línea B Está No está funcionando Desde las 12 Del mediodía Por si Alguien Que nos está Escuchando No sabía Y es por Una Medida De autodefensa Según El gremio Del subte Por una Agresión Que hubo Hacia Uno de los Operarios Entonces Decidieron Que la línea B A partir de las 12 Del mediodía Del día de hoy Bueno Dejara de funcionar Y No No hay Horario De regreso Así que Todavía no se sabe Qué va a suceder Si va a ser 24 horas O si se va A volver El funcionamiento A la tarde Eso se desconoce Todavía Bueno Es bueno Que nos Haya pasado Esta información Ya estamos Finalizando El programa Nos encontramos La próxima Semana En este espacio Que se dedica A difundir Todo lo que Nos sale En la primera Plana De los diarios Hasta el próximo Martes ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.